Antes de empezar me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, que empiece el video. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no le regalaron el... Ahí va, ahí va el muchacho. El héroe, el héroe. El héroe. Qué chido, se me cumplió el sueño, güey. A ver, ¿está el segundo rápido? Me regaló un póster, vamos a ver qué es. Ay, Dios bendito. No, está el hija pura, güey. Esto lo voy a colgar. Tienes que colgarlo, ¿eh? Porque es de las manos de... Que está Xochitl. Yo no sé si... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Qué pro, qué pro. Qué pro. Qué pro. Bueno, pero entonces... Una nueva película, Mati, SuperTest. Esa película es en el final del 2018. Ahí me tocó estar como directora. Y les quiero contar aquí un chisme, ¿sá? Resulta que se ha puesto así un recuelo en redes porque... Tengo a muchos... El Ash se está... Se está discon... Disconchifrando. Otras hay. El Pikachu, pero... Es que directamente... Eh... Han sido... Pues digamos que recomendados o escogidos por las distribuidoras. En este caso... Wabler. Ah, sí, sí. Hicieron un trabajo padrísimo. Pero, o sea, me han dejado la rata haciendo los lagos durísimos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Que sirve ya... Pero si no supieron por qué ahorita gritó la actriz es porque mostré esto. Este chiquitín. Al rato voy a para que me lo girme. En esta, por ejemplo, trabaja Alfonso Herrera. Alfonso Herrera es un gran, gran trabajo. En este caso, cuando me toca decir, sobre todo a los machos, ¿ves? Mi trabajo no es hacer que se escuche bien el de los actores que indican a ese proyecto, ¿no? ¿Directura de verdad? En este caso, si son las actores que hacen los lagos. Oye, no sabía que yo era director. Es como un de recreo. Es genial saber eso, ¿no? Sí. Con la voz que escuchabas desde que era pequeño. Güey, yo conozco a Pokémon desde los 10 años. Yo me acuerdo que, te digo, en la... Antes yo vine de la escuela. En el canal 5. Siempre en las... Creo que eran los 7, pero bueno. Ah, traí. Me pasaba Dragon Ball a veces. Ah, entonces era el 5. Sí, el 5. Ya no me acuerdo, yo lo vi cuando estaba en los 7. Yo lo vi en el 5. En las mañanas siempre pasaban Dragon Ball o Pokémon. Las mañanas se despertaron los al día de XY. Y en la tarde de la liga índigo. O sea, esta temporada. Creo que se siente estar cerca también de... Todos estos. De todos ellos. Es increíble, güey. No veía una comunidad tan unida desde Pokémon igual, güey. Oye, yo... Yo... Hace rato lo dije, pero yo sí te veo que ya vas para Poketube. Porque mira, o sea. Oye. Si estos videos tienen éxito, vamos como que para Poketube. ¿Oyeron? Van a hacerle al Dego y presumele así. Dego. Lo que pasa en mantenerlo. Quítate, ya tengo dueño. Es la capacidad de adaptarnos al cambio. Antes, el local que les quiero contar que nació. Como... Primero para limpiar los diálogos. Cuando pasamos del cine mudo al cine... Eh... Sonoro. De pronto... En la original grababa... Puebre Legacy, güey. Puebre. Puebre. Se lo compensaremos después. También los diálogos. Sí, de hecho. Entonces, el local que nace como una herramienta para restatecer esos diálogos originales de las películas. ¿Pero qué pasa? Que cuando se acaba el cine mudo... ¿Sabes? Si te da un saludo, voy a botarlo para mi vida. En América Latina, en México, no se entiende porque pues no sabíamos inglés. Oye, estoy hablando de los años 30. Yo creo que yo iba a... Hace 30 años. Muchísimo. Más, ¿no? 90 años. Yo sigo en el entorno. Bueno, mi especial me gusta suscriptores. ¡Jajaja! Un aniversario. Oigan. ¿Cómo vas a... Tal vez no lo piensen? Pero ya estamos a... siete... No. Seis meses de mi quinto aniversario. Ya. Recuerden que este es un triple especial. Sí, triple especial. Acaba cien videos y Legacy of Games y Matyshow cumplen cuatro años en esta plataforma. Uy, esto es... Esto es emocionante. Cien videos, wey. Ya cuatro años. Las personas que se llevaron para hacer doblaje en Estados Unidos eran de México. Eran actores de cine mexicano. Entonces, la gente en toda América Latina lo que empezó a escuchar primero fue el acento mexicano. Pero no es que sea el más neutro. Es al que se acostumbraron más porque era lo único que había que hacer. doblaje en México y de ahí se... ¿Si te das cuenta que fuiste el primero en que te señalara? No, no. Pero... Ay, ¿qué se siente? Y de ahí nació la idea. Uy, pero yo te levanté la mano, eh. O sea, ¿sí lo hubieras levantado? Sí, lo hubiese hecho. Ay, Dios. Qué pro, qué pro. Qué suerte de que las MISTI se formaron, eh. Qué suerte de que todas las MISTI se formaron, eh. Para poder estar... Es cierto. Ay, mencioné. Qué referencia, ni me acuerdo. Ay, ya. Ya déjalo así. Sólo los viejos lo entenderán. Un chiste para los viejos. Decimos viejos en el canal y tecnicamente aún seguimos empezando. No, pero... Me acuerdo es que... Sí, sí, ya. Desde el año... Año cero. No, no tiene que comentar nada. Mi año cero es... No, pero es que todavía no se cumplía el todo. Ah, sí, es cierto. Está en el primer año, sí. Hay un controlaje muy mal hecho. Como el de... ¿Se acuerdan que todos sí iban cají dentro? Ah, sí. No, sí. Bueno, ese controlaje nos ha causado mucha burla a la gente de controlaje. Y no es delicano. Ese se hace en Miami. Ah, con razón. Entonces... Si bien no tenemos un acertamiento como se cree, sí tratamos de hacer un olaje más natural. Menos acarbonado. ¿No? ¿Se acuerdan de las palabras? ¿Quién se acuerda de las palabras así superficiales del olaje? Alguien que se acuerda. Que nadie seamos... ¿Cuál es el olaje? ¿Qué así es eso? ¿Emparedado? ¿Pasadas? ¿Qué aprobó? ¿El maní? ¿No? ¿Emparedado? ¿Emparedado? ¿El emparedado? ¿El ascensor? Ay, Dios. Es que se sea interactuado así. Yo no tengo la confianza para levantar mi mano, pero... Güey. Cuando ustedes, cuando literalmente conoces indirectamente a esta actriz durante 5 años, es innegable no querer emocionarte a esta actriz durante 5 años. Ah, estoy queriendo hablar con ella. Es muy difícil. Una percepción. Aquí en México, la palabra pendejo es muy fuerte. O sea, es alguien que se le cortó de una manera muy fea, ¿no? Es un insulto. Es peor, es peor, franco. Es un insulto. Es un insulto. Es un insulto. Pero de manera cariñosa, no es un insulto. Es un insulto. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado. Un insulto. No, eh, en la fala. Otro que nos han cansado de mucha burla. Un insulto. No, qué fue. No, qué fue, ¿no? Casi te fundan, eh. Los directores te estaban coñendo, te estaban coñendo. Te estaba coñendo. No, te toca agarrar con la balada. Te sigues saliendo a voltear. Te toca agarrármela. Agarrármela. Te tengo que encargar. Te encargo de aquí. Ay, mil gracias. Están sosteniendo lo que... Ahora, hay clientes que nos quieren cosas muy malas. Es el... Roots. Sí, lo oímos. Bueno, es una familia de caballeros, donde es una película de amigos. Es de esa película. Querían que fueran muy localizadas. ¿Sí? Sí, sí, sí. No importa si se entiende o no se entiende de caballeros. Veo que se apunte. No, arriba, arriba. Arriba, en los brazos. Arriba, en los brazos. Ah, en la caballita. ¿Sí? Para ver lo que podés estar usando. Pero bueno, eso fue por una petición. Es una petición específica. Es decir, que es una petición temporal muy libertad. Es un local para los mexicanos. No, está bien. Y se entiende de otro lado técnico. Pero, en general, lo que hacemos y el rocaje que hacemos es para toda América Latina. Entonces, tiene que ser un español que se entienda. Y que por eso tiene su palabra en medio rara. Aunque ya los ciudadanos, muchas gracias. Las ciudadanas están montando en radio. Diario. Ya tratamos de evitar esas cosas. Porque esas cosas no son nuevas aquí. De repente, si usamos a prisión, llega el doctor y se le cae el sabidurí y dice, ¡Oh, no hay que se le cae el sabidurí! ¡Nadie! ¡Nadie! Y digo, hasta me tiraste el sabidurí. Se sabe eso lo dijo una vez. Eh, ahorita se está tratando de hacer un dolaje mucho más orgánico, le llamamos. Ah, pítero. Es decir, más natural, más propio de la forma en la que hablamos. Pero sin perder el sentido de que va para toda América Latina. Madura. Ay. Pero, ¿cómo, eh? Otro de los elementos super gruesos, cura sus procesos de lenguaje. Y seguramente muchos los días son más grandes y más acostumbrados a doblar. Madura, mientras estamos en una convención de cocina. ¡Ujú! Supremaduros. Finos señores. Los gustos no tienen nada que ver con madura, eso cabe aclararlo. Finos señores. Los gustos no tienen nada que ver. ¿Dependencia de abastecer y madurar aquí? No. Pero cabe aclarar que los gustos no. Yo conozco juego Pokémon. No, es joda. Desde hace seis años, así que... Es joda. Es una palabra muy fea. Muy afectuosa. Que tiene que ver con segregación del lenguaje. Pero ni por equivocación, por equivocación, que va a poner caneta a mi padre. No hay manera, porque es una cosa fría esquerosa para Argentina. En Argentina, sí. Argentina, un país de buena gente. En el marco. Sí, son buena gente. ¿Quién estudiado? ¿Quién son? ¿Quién estudiado? 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 Pero no he estudiado. ¿Quién estudiado? Algún día lo haré. Y quiero hacerlo. ¿Por qué no nos gusta el documento? Procedo a convertirse en un documento. ¡No! ...de la esencia material del proyecto. Pero también por... ...sobre todo al niño. Acercarles a este proyecto. Los pelos del documento. Y por otro lado, a las leyes visuales también. Y a personas que no pueden leer o cantando también. Que tienen rocas en la lista. Entonces, es una herramienta importante. Por eso lo lanzo. Y tratamos de echarle muchísimas ganas. Y tratamos de reparar nuestra voz. Pues para poder sonar como Disney. O... O como Gailén. ¿Qué encontramos? ¿No? Entonces, somos en realidad partitas de la voz. Que lo que tratamos de hacer es... Eh... Tocar lo menos que se pueda. El programa favorito de ustedes. De ustedes. De películas. Pero... Y eso nos va a matar si se entera. Que también es la voz de la gente. Y eso es mi fan de Dragon Ball. Yo soy un mega fan de Dragon Ball. Y eso sí, también. Principalmente se trata de actores de carreras. Pero hacemos otros escolaros. Yo soy de verdad. De carreras. Y yo soy un co-conicólogo. No soy un co-conicólogo. Es un co-conicólogo. Es un co-conicólogo. De la vida animalista. De voz. De visión. De locución. Pero en realidad. Habemos un co-conicólogo por ahí. Y... Gente que... Solamente ha tenido un co-conicólogo natural. Porque... Si retomamos esta actitud. La actuación que es jugar. Jugar a ser otros personajes. Y creer de lo de verdad. Y si no. Con verdad. ¿No? Eso sería lo más importante. Bueno. Ya les hecha, muchachos. De verdad. Vamos a pegar las respuestas. Pero ahora no como... No sé quién. Porque... No sé. Es principalmente de Pokémon. Y el indie. 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 Los Gabriel. Sí. Gabriel Ramos. Cero. Yo quiero aquí contarte. Oigan. Hay más de Pokémon. Pero también de otros proyectos. ¿Qué tanto hay de juego de programas? ¡Woo! ¡Woo! A ver. ¿Es un co-conicólogo de Ramos Cero? A quien se sepa. Él es la de la Enes. ¿Tú títulos? No. A madre de Dragones. Pero se lo hace. No hay cadenas. No hay cadenas. Por ahí el de sus tórbros que me van a tratar. ¿L게 más? Es tan buenísimo. Cero. ¿Alguien por aquí? Estás perro de cadenas. A ver. Perro de perros. No hay cadenas. 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 Pero le da pena ¿Para qué? ¿Lo subo? No, ahora vas los brazos para que te enseñe a grabar Ay, yo te entendí que era Yo pensé que era para que vieras No, pero sí se ve, pero sí se ve, este juego No, ya, ahorita cuando no haya dinámicas Para que no hable No, no tengo la cabeza Soy la gente de la Casa Carguera La primera con el nombre, reina de los andas y de los primeros hombres Del Roja, ¿eh? Ustedes a su voz Soy la gente de la Casa Carguera Primera con el nombre Del Roja Calencia de la Casa Carguera La que no arde, que el cantador de la cabeza arde de la noche Sí, la vamos a hacer ¿Alguien es tu Galicia? Yo estoy... ¿Alguien es tu Group? ¿Alguien es tu robot? ¿Alguien? Est氣 nous avons laounded ¿Alguien es tu robot? ¿Est damned? ¿Te Nummer c' del robot? Si, corta nos vas a tener un robot Supercomical te habla de tracuχolor El robot ¿Alguien es tu robot? Bueno, pues para a las dos Vamos a participar ¿Alguien es tu robot? ¿Alguien quiere saber pero ¿De qué gimnasio se volvió líder, ¿viste? Agua Eso es todo bien fácil Es un entrenador a Pokémon Y bueno, es muy chiquito En el primer capítulo Ash le toma prestado a los capas y discípulos ¡Sumice! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí lo hizo! Al final de oro y plata le compré otra Cuando se despiden Pero no cuenta con... Fue la única que se la comprensó Porque a mí ya da un... ¡Qué chistoso! ¡Adiós! Fue la única ¿Tengo? Sí ¿Tengo? 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 Sí, 25 Entonces empezando a la mínima Yo tenía 19 años Y bueno, ahí estábamos así chillona y la tosa Y el que precisó me lastimaba un poco Pero luego ya encontré donde colocarla Y tenía algo más fácil Pero pasaron muchos años Y este salió durante 6 años Y recuerden a poco cuando su padre se quedó En el gimnasio, para hacer mi parte del gimnasio Y los demás fueron Y de ahí a paso temporadas y temporadas y temporadas Donde de pronto, cada día de San plazano, regresa mi Sí Pero ¿Ustedes qué creen? Que a mí ya le pasó la diversidad Sí Sí, como en Rubí Zafiro y en Soliduna Y aún esperando su regreso en Journeys Y en realidad hacer Sí, sí, fue haciendo un trabajo muy libre Pero ya en Pedro También decidí con Ángel Y entonces Ah, ¿y qué creen? Que regresó aquí y paga su cariño ¿No? Deja de cambio de rupte Y entonces vean que ustedes ahora ya todos Comenzan a ver Me gustó Me gustó Me gustó Es una porquería No 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 A ver Si No 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 Casi 15 años después de que nos salió una ¿Qué ganas de que me hubiese pasado eso? ¿Ya tiene tu voz de la ingles? Luego lo contaremos Luego lo contaremos Luego lo contaremos Tú no eres la verdadera ¿Por qué? Porque un verdadero entrenador Pokémon se salve a todas las evoluciones ¡Ay! ¡Toma tu sobrino! ¡Me escucho! Nosotros jugamos con nuestra voz y en realidad la música Con la forma de describirla Por la circunstancia de la confidencialidad nosotros grabamos todas las partes concentrales y emocionales pero nosotros no sabemos nada de la historia ¿Saben lo que más ustedes? En la cuestión de los videojuegos por ejemplo pintamos los datos de confidencialidad y solamente hacemos esas cosas Entonces luego nos dicen los padres ¡Oye! ¿Tú eres padre? ¡Hey! ¿No? ¿Soy yo? ¡Sí! ¿Me oí? ¡Ay! ¿Qué quieres? No sabía Porque después entramos a grabar y para que no se filtre información porque, insisto, así como las redes ahora nos dicen bien, mal, tal, para hacer así también se filtra toda la información Entonces nos tienen así amarrados y tapados de la urga de los proyectos que hacemos para que no se filtre información y no afecte, digamos, a las casas productores Entonces muchas veces no nos esperamos y nos hacemos todas las mismas ideas de los personajes y ya tenemos la película terminada o la serie y ya nos estamos a ver con el espectador pero antes no sabemos entonces quedamos con nosotros con las fotos porque no sabemos todas las evoluciones de lo mejor y somos unos pasantes en realidad donde son todas las veces ¡No! Pero... Quisiera seleccionar como preguntas específicas del público pero está poniendo el micrófono si quieres saber algo en especial si no, pues ya paguen muchas veces se pone que en internet no puedo creerlo en internet se salió algo de... si... de... de personaje Jerry pero no creo si... no creo... no creo... pero... si... ¿Por qué se está acobada de Niki? pues creo que ya volvió los únicos... los únicos... los únicos que juegan faltan en volver son Nail y mis tú... exactamente que se hace que me faltan y se acobaban y por eso por un lugar yo digo que es una acobante ¿tu nombre? ¿tú 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 nombre? ¡Ay! pero... pero... nos hemos confiado y sobre todo las dos estábiles porque... la que te capture por ejemplo la que te da somos una mamá de algo que te da porque tú hablamos de mi hija mi hija o no no se por ejemplo trabajó a la gente ¿tú nombre? ¿tú nombre estás? ¿y? pues... no creo que sí pero pues... también en realidad ¡Qué increíble! ¡A verlo! ¡Guau! ¡Qué increíble! Esto es increíble, güey. ¡No puedo aplaudir, traigo guantes! Sí, traigo guantes. Durante todos estos años, Misty, te ha llevado a Guadalajara, te ha llevado a Perú, te ha llevado a todo el... De hecho, esta es la suerte de la tercera y felicidades, Marcelo, porque aquí en México lo tiene muy abandonado, ¿sí? Porque me haces así. En el terreno de la Reficacia hay muchísimas convenciones, sobre el tiempo. Bueno, ya sabes, el Monterrey, el Trabajo... Sí, hace unos años. Para promocionar... Creo que es Infinity War, ¿no? Creo que aquí nos llegó más Rúfalo, en Querétaro nos llegó... ¿Y cuántos son bonitas? Es un personaje... ¿Es mi personaje favorito, el Trabajo? Porque le han sacado un hecho... Mentira. Fue para promocionar... No que Infinity War, fue para promocionar este... Part From Home. Porque fue anti-heroína. ¿Qué? No, no. No, no. Eso, bueno. No, no. Siento que es la película más baja del tema. Era que al concreto... los... los... los de que... Spiderman luchaba en la noche. Ah, es cierto. Es cierto. Al final de cada película... Es verdad. ¿Qué ha pasado? Y... ¿Y? ¿Y? No, la de las 60 también... La de las 70 tampoco de la noche. Ah, pero no grabamos de películas. Sí. ¿No? ¿No son como películas de una serie? Sí. No, sí, pero... de pantalla grande. Ah, pues sí. Porque fue película para televisión, sí. Sí. ¿Está lindo? Está lindo, sí. No, pero eso es... ¿Es cierto que es? No, eso es... No, en Infinitivo. Estaba en otro planeta. Sí, sí, sí. ¿Pero podemos ir primero? Porque en Wakanda estaba en el día. Ajá, sí. No, pero... Pero refiero a las películas después. Hola, soy su familia Misty. Y les quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Charlando. Ay, gracias. Hola, amigos de Charlando por Casino. Y este es un saludo de su amiga Misty. Por favor, si le vas a ir por ahí, mira, le quedamos buscando. Y si le vas a dar... ¿No? ¿No? Si tú puedes hacer un saludo ahorita. Me haces el saludo que no me haces el saludo aquí. Tú también has leído. Tú, tú, tú levanta la mano. ¿Ah, yo? No, qué pena. Qué pena. Una duda, digo, no sé si se pueda balconear. Ahora con tu trabajo de directora, mencionabas hace un rato que te llegan a recomendar algunas personas, algunos Star Talent. Sí. ¿Nos podrías decir quién ha sido el Star Talent que más trabajo ha costado? Que balconee, ¿no? Sí. ¿Qué creen? Que sí, sí, sí les voy a contar, porque tampoco es nada de vergonzoso. ¿Cómo sea? No, bueno. Oye, es un poco de tiempo. ¡Gracias! 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 Bueno, de lo más difícil que me ha tocado, es una película bien bonita que se llama El Boss, una animación francesa. Y en esas películas le pusieron a las nenas de acá, a estas cantantes, veis, a estas dos hermanas. Pero resulta que les hablo gente que fue hace, no sé, 15 años, y las chavas, en realidad eran ciudadanos estadounidenses, y tenían pocos... ¿Cómo acababan? Entonces, tenían muy mala dicción, o sea, no podían pronunciar el español bien, porque ya estaba bien hablando inglés. Y entonces, no podían decir la palabra genio. Decían genio, con ñ. Es que soy ingenio. ¿Y cómo es? Genio. ¿Y cómo agasaco? ¿Y cómo digo yo? Genio. Me dice, es que no entiendo la diferencia. Y yo, uy, ¿cómo lo explico? Bueno, a ver. No le posicionaron la lengua para decir la n. Atrás de los dientes, con la punta de la lengua, enténdelo. N, N. Ahí está la n. Y para la ñ, te fuertes con las muelas, las partes del lado de la lengua, ñ. Entonces, ahí, ya me decía, ah, pero yo te decía, pues empuja tu lengua para adelante para decir genio. Bueno, no sabes, pero... Fue poquito tiempo. Fue poquito tiempo. Pero ya es que como me volteé. Pues era como muy poña. Fue poquito tiempo. ¿No? En ese momento, ahorita ya hablo en español. Las he escuchado en estos programas de La Voz o de, no sé, de la Academia o una cosa así. Y ya hablas abrísimo. Pero en ese momento fue muy difícil porque no sabía explicarles cómo hablar bien español. Pero actualmente lo hicieron bastante tiempo. Pero... El otro, el otro. El chiste. Bueno, ¿cómo ya le pusieron a un youtuber? No era proyecto mío. Era nuestro director. Pero resulta que ese director suponería que me dijeron, oye, ¿se puede sacar a este? De talento. Y aquí. No, muy feliz. La verdad es que estoy muy acostumbrada a trabajar con Start Talent porque casi todos los proyectos que me buscan para dirigir llevan Start Talent. Y les digo, mi labor es hacer que su trabajo salga padre y bien. Y que cuando ustedes lo vean encima les parezca bueno, ¿no? Pues yo le echo ganas para ir por ahí. A veces tengo que usar herramientas más de hidratación. A veces de aparato, o sea, muy técnicas. No, baja tu voz. Háblame, este, más grave. Tu parezca mi afrata. O a veces por sentaciones, o a veces... O sea, yo tengo que buscar la herramienta para que él me entienda. Y yo, este chavo no se entendía nada. O sea, yo le decía, vamos a una batalla. Grita, ¿no? Y él hacía... No, con mucha fuerza, o sea... Es un ninja. Doblaje de My Hero Academia. Ya, ya me entendí, ya lo entendí. No. Entonces que le hablo a mi director, al que era... Es que es malo. No tengo nada en contra de los usuarios extranjeros, pero es malo. No, no vayas a creer que yo estoy dejando eso así, por floja. El de Starbucks argentino es como muy chido, por eso es malo. No, 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 no. No, no, no. Pero el de... Pero igual el de... El de... El de... El de... El de... El de... El de presencia para el proyecto lo necesitaba, me imagino. Y... ¿Por qué? Es esto. ¿Quién? Ya es una pista. Si son listos, van a saber. Es que no soy listo. No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar a vivir aquí, eh. Y vamos descartando opciones. Muchas cámaras, ya ves. Apaguen todo y que les diga quién fue. Otra pregunta. Bueno, pero la cuestión... Lo que quiero cerrar con este tema de los startups, eh. Es que me he llevado mejores experiencias que malas. O sea, de verdad, en estos 20 años dirigiendo... Películas más bien para cine. Han sido dos, ¿no? Y todas las demás sorpresas padrísimas. Gente súper disciplinada. Que se pone en buena onda a... A querer entregar un proyecto padre y hacer su esfuerzo para que ustedes disfruten de esa peli, ¿no? Y así, de mis... De mis más grandes consentidos, está Paul Scherrera. Paul Scherrera es... Pa' donde lo juegas. Él ya ha llevado las películas conmigo. Bien disciplinado. Y la gente es un gran actor. La gente que son actores de carrera, pues nada más es guiado. Esa es un poquito en el normaje, ¿no? En las entradas, ya... Pero son actores, tienen las herramientas. El problema es cuando no son actores, es cuando a veces tenemos un poquito más de dificultad. O mucho más. ¿Eh? O mucho más, ¿no? Exacto. No, gracias, gracias. No, porque... No, porque... Ahorita te busco y me secreteas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, por qué quieres ver el canal de YouTube Jorge Guqueros en México, por favor. Jorge Guqueros en México, por favor. Jorge Guqueros en México, por favor. Bueno, primera respuesta. Empecé cuando tenía 10 años Mi hermano y yo empezamos Mi hermana Gabriela es igual Mi hermano es de 12 y yo de 10 Es una empresa que ya no existe Que se llama Hola, hola El primero que no me gustaría hacer una pregunta Y la otra es una Pequeño, pocositos La primera es una ¿Cuál es el ningún momento de lograr ¿Cuál es el momento de lograr? ¿Qué significa el momento de lograr? Ah, la primera pregunta es ¿Cuál es el momento de lograr? ¿Mi capítulo de lograr? Ah, el momento de lograr Ah, el primer capítulo de lograr Ese es mi momento de lograr ¿Sabes por qué? Porque yo no sabía de lo que me publicaba O sea, yo me decía Que era más que si me iba a enfrentar Y yo tengo una minutita Y yo trabajamos, ¿me quedé? Y entonces, yo me decía Que es el primer capítulo Y yo tenía ganas Que es cuando dice Todo está el hospital de... Y ya Entonces lo que era Y yo me quiera ir Como que puede lograr salir, ¿no? Y ese se convierte Como probablemente en la composición ¿Y ahora qué ha habido? Voy a agradecer a que le hagan una bendición Esperaba agradecer mucho que está teniendo su trabajo Con tal de gente como Gabriel Ramos Y me quería preguntarle Le podríamos dar un saludo a todos los Poketubers Y a los Psycomaniáticos del canal Psycopetata ¿A todos los Poketubers? A Poketubers y Psycomaniáticos Acerrínate Acerrínate A todos los Poketubers que los Psycomaniáticos A todos los Poketubers que los Psycomaniáticos Psycomaniáticos Hola Les quiero mandar un saludo a los Poketubers y Psycomaniáticos Acerrínate el Psycomani ¿Cómo se va a venir? Muchas gracias Pregunta nueva para... Que go... Gracias por grabar esto ¿Tu puedes Mati? ¿Tu puedes? Tengo un... Tengo un... Hazlo La remonta, le pone la remontada La remontada ¿Cómo se maneja tú Ya no es así Ya llegaste a la directora Y sigues trabajando con la película ¿Cómo maneja la separación Entre ya que la directora ¿Cómo para preparar un ministerio El proyecto Pero no es así No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo se maneja para lograr? Ok, piensa que está teniendo miles de tiempo para lograr el objetivo del proyecto de tu mano? Ok Ok, es una pregunta también Bueno, pues el ejemplo de Locra O como Locra O como Locra manejo Alga la separación específica de ti Como Locra manejo El ejemplo El director Es el que manda Y el que llega la última palabra ¿Por qué? No sé el que más se trata de la curva Perdón Si puedes, por favor Si quieres ver, te pones cosas de grita Por tu... Sí, sí Tu puedes, remonta No, 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 no Eh... Ah... Eh... Yo matú No me he hablado de no Es un tipo de... Que en una vez que me viajamos todo aquí No me quedó Conocí a decir que no sabía que sí No había algo No, 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 no No, no, no No quiero Pero bueno, si caen como uno, si se está medio anunciando, seguramente se acaba de acabar, ¿no? Dicen por ahí que se rumoren el ambiente y el ambiente no mienten, ¿no? Si se rumoren que ya se va a ir. Qué tristeza, pero bueno, ¿cómo tiene que acabar su tiempo desde el final? Y hay que aceptar lo que se acaba de acabar. ¡Bueno, chicos! ¡Bueno, que no te quiero más! ¡No te quiero más! Me acabo de preguntar en el chat en vivo, y me acabo de preguntar, ¿de qué escuela recomienda el rodaje? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, que no me digas en vivo! Pero les voy a preguntar, ¿por qué no es el ambiente mío? Ahorita hay muchas escuelas, muchas propuestas, pero ¿qué pasa? No porque alguien sepa hacer rodaje, tiene la capacidad de enseñar, ¿no? Sí. Tiene la pedagogía, un sistema de estructura, por un lado, y por otro, depende mucho quién se deja, ¿eh? ¿Para qué? Pueda prepararse todo lo que necesita para que después tenga trabajo, ¿sabes? Porque si no, ¿de qué tiene que tener un sitio ahí de tres meses? Donde, ¡ah! Aquí pasa, le dije que ya está, pero no tienes el nivel para que alguien ya se pueda contratar. Por esa razón, yo voy a entrar desde tres escuelas, pero no se dan un sitio ahí. A mí solamente me dan la última parte. Son formadistas, ¿no? Les voy a decir porque, porque no les quiero decir, no como su impacto de la duración, pero más o menos va a entrar en el medio y dos años de formación, porque les dan técnica vocal, actuación, lectura dramatizada, es como completo. Si yo entro a la última parte, ya que se me dan todas las prácticas de doblaje, y las escuelas, bastante líquidas, me dan a nadie al final. ¿Por qué al final? Porque el doblaje para el diario, para hacer series, películas, historias, telenovelas, requiere cierta energía, pero también cierta velocidad, y también un poquito menos de cuidado. Y los proyectos para cine requieren una dirección un poco más minuciosa. Entonces, me los mandan aquí al final para que yo los dirija como si estuvieran trabajando para mí, y lo gafine, y, porque si hay gente tan estosa que se me la puede llevar. ¿No? O sea, dijo, ¿no? Cuando lo gradúen, me lo mandan. Entonces, yo solamente doy el último módulo. En estas películas que les voy a recomendar, solamente doy el último módulo. Pero he visto que la gente que sale de ahí sale muy bien. Como en el pasado, en la escuela del señor Esteban Sivier, que el paso es que antes, sigue, era la mano del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque los chavos que llegaban de ahí, eran unas balas. O sea, mi Leonardo Suárez me tocó ahí darme algún taller y me decía, que está brutal el chavo. Yo soy Luis Robles, la puro Cataño. O sea, son cosas que ahorita están poderosísimas y que las prepararon ahí. No les digo mentiras. Todavía no sé quiénes eran los clases ahí. Por eso, no me atrevería a recomendarlas. Pero sí recomiendo Doing Masters, que es de Gerardo Vázquez. Porque ahí, me consta... O sea, los chavos que llegan ya conmigo para prácticas de holanda, vienen bien. Y ya, yo les digo nada más. Se llama Doing Masters. La otra también es Milbos, que es el de Libres Barreras. Así les encuentro en el texto, ¿ya? Y si no aquí en Instagram, pregúntenme. Milbos, igual, doy la última parte nada más, pero la pastilla del maestro es muy buena. Y la otra es la Escuela de Educación y Educación y Educación de Tony Rodríguez. Que también salen muy bien los preparados. Y la ventana que tiene esa escuela es que la UCA tiene talleres para niños. Que yo sepa, Doing Masters y Milbos son para adultos. Y la Escuela de Tony Rodríguez da talleres para niños. Y la verdad es que no se está fácil, la verdad. Porque es mucho más padre, con su expresa, que los niños. Que dejan a seguir todos mis niños, ¿no? O sea, para alguna cara, el guapo así, nos lo va a decir. Lessigó, alguna vez hicieron este alien en el Lessigó, de los hermanos de Antonio Rodríguez. Ahí hacía un niñito. Entonces, bueno, yo les quería comentar estas. Entonces, si tienen alguna ayuda y les interesa, estirpanme a mi Instagram. Es arroba.co.uncarte. Y si no, no, siganme. Si me quieren preguntar algo por ahí, metanlo un poquito, perdón. Pero sí contesto. Arroba.co.uncarte. Si les interesa, para acercarse con tu cuerpo. ¡Ah! No me hagan nada, te lo sigo, eh! Lo digo porque la gente que sale de ahí, llega bien preparada conmigo con un montón. Bueno, ¿ya? Le por la igualdad. Empieza en la entidad. Ah! Una más para la banda. Ana! Hueca. De dónde crees un dueño, el comandado, Patissi, sal, sal, ¡hola! Una más. Gracias, Dios mío. ¿Para qué existe la voz de Jurassic World, niños? ¿Para qué lo decís? Ah, muchas gracias a todos, gracias a todos. Gracias a ti. Patissi, que te queremos ir acá. Que ya no puedo estar con eso, porque algo le pasó. ¡Algo le pasó! ¡Algo le pasó! ¡Algo le pasó! ¿Para qué saben qué informamos ustedes? Estoy tan felices a les dejo de la pandemia. Están tan contentas de que nos volvamos a revir. Hay que seguir teniendo cuidado ya a los abertos. O sea, la voluntad que sigue, entonces hay que tener precauciones. Pero hay que volver a nuestra vida poco a poco. Gracias por seguir el doblaje. Gracias por seguir nuestro trabajo. Gracias por llenarnos de cariño a los actores que hacen el doblaje. Quiero decirles que antes duéramos aquí súper, súper anónimo. No hay ni idea que hacíamos esto. Sí, sí. O sea, así como recibimos críticas buenas, críticas malas, pero ahora nos conocen y eso pues nos llena de cariño que nuestro trabajo se ha visto, se ha escuchado y sobre todo con lo que empecé esta conferencia es, en México tenemos la libertad de ver los productos como queramos y eso es una gran ventana. Si la ven doblada, pues es mejor porque escuchan el fotografo y si no, está perfecto verlo ahora en su idioma original, si ha sido disfrutado más, también está perfecto. Gracias por venir, en la parte de atrás vamos a intentar, si quieran alguna firma, un autógrafo, yo les propuse a Marcelo que una, la pinto yo, la pinto yo, pero ya si quieren más, pues ya tendrán otros, ¿no? Pero un saludo, o una firma, o un autógrafo, con muchísimo cariño y muchísimo gusto, y gracias por estar aquí, en el PokéPumper, aquí en la Ciudad de México, gracias Marcelo por organizar este tipo de eventos, síganse viviendo y nos vemos ahí en la parte de atrás. ¡Nos vemos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!